Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Escuchamos por Internet. www.radionatividad.com Proclamando la Buena Nueva al Mundo. 11 y 27 minutos en Venezuela y continuamos nosotros con nuestro programa Fe y Actualidad. En esta segunda hora vamos a hablar precisamente sobre este diplomado en catequesis que ya estuvimos anticipando un poco con declaraciones del padre Giancarlo Póveda, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Religión. Bueno, aquí nos acompaña en los estudios de Radio Natividad el padre Juan Carlos Llanes, quien es director del Secretariado de Catequesis en nuestra diócesis de San Cristóbal porque queremos ampliar la información y dar detalles sobre este diplomado en catequesis. Padre, bienvenido a su casa Radio Natividad. Amén, muchas gracias. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tátzira y bueno, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes. Bueno padre, vamos a empezar a dar detalles, sobre todo responder a algunas interrogantes de este diplomado en catequesis. Por aquí nos estaban preguntando sobre la inversión o el costo, son 135 mil pesos para ser cancelados en dos cuotas, pero también nos estaban preguntando sobre el horario del diplomado padre. Sí, dentro del mismo formulario de inscripción, aquellos que han participado se han dado cuenta que hay una pequeña encuesta que pregunta si les sirve más en la mañana, en la tarde o si les es indiferente el horario. Y un noventa y tanto por ciento respondió que prefieren en la tarde. Y esto pues también responde a que muchos pertenecen a la Escuela Diosesana de Laicos, que es en la mañana, y bueno, quieren o tienen planificado salir de allí, almorzar e ir inmediatamente al diplomado en catequesis de la Universidad Católica del Tátzira. O sea, quieren aprovechar el sábado completo de formación. Un sábado de formación intensivo y completo. Ok padre, podemos dejar algún número telefónico también porque hay personas que no tienen acceso a través de la radio, pues no se les puede enviar este link del formulario, que hay que llenarlo y que hay que tener también la constancia o la presentación del párroco en este sentido para poder participar. Entonces vamos a dejar un número telefónico para que ustedes puedan preguntar, puedan también esclarecer algunas interrogantes y que puedan surgir en torno a este diplomado. Bueno, la Universidad Católica había suministrado un número, sin embargo, pues no lo tengo. Estoy dando cuenta que en la imagen, ellos lo que colocaron fue un correo electrónico. Sí. C-C-S de la religión arrobaucat.edu.be Sin embargo, yo les invito a todos los catequistas, ellos saben cómo comunicarse. Ellos saben que cada vicaría, arciprestazgo, tiene un delegado de catequesis. Ese delegado de catequesis, pues se puede reunir fácilmente conmigo, llamarme, comunicarse y yo les suministro cualquier información o la buscamos. Incluso mañana, con el favor de Dios, creo que estaría en reunión allí en la Universidad Católica para terminar de finiquitar detalles y pasarlos a los grupos. Con los catequistas en la diócesis es bastante fácil porque desde el secretariado manejamos grupos de WhatsApp con los delegados y los coordinadores de catequesis de todas las vicarías y arciprestazgos de la diócesis. Así que solamente mañana finiquitar estos detalles importantes en la reunión que vamos a tener y luego lo pasaremos a los grupos para que todos estén informados. ¿Y qué temas relevantes se van a dar en este diplomado, padre? Bueno, mira, nosotros diseñamos por el secretariado cuatro diplomados de catequesis. El primero lo llamamos diplomado básico, en donde está especialmente unos elementos que son importantísimos para el catequista. El primero, conocer sobre su espiritualidad. Segundo, su tarea evangelizadora. Tercero, el catequista como ministerio, porque antes era un servicio, pero ahora es un ministerio y eso cambia, vamos a decirlo así, la manera de verlo y de trabajarlo. Bueno, aparte de ello, está el directorio para la catequesis, del cual dedicamos dos módulos completos para que se pueda conocer a plenitud, ya que este directorio fue publicado en el año 2020. El último había sido editado en el año 1995, creo, que era el del 79. Y bueno, ha cambiado mucho la manera de ver la catequesis, donde se nos exige incluso salir de esa catequesis de mentalidad escolar y entrar en una catequesis de mentalidad de comunidad cristiana. A ejemplo, de las primeras comunidades que hablan los hechos de los apóstoles. También vamos a dedicar un módulo especial para todos los protocolos de prevención y actuación ante casos de abusos sexuales y código de buenas conductas en nuestra diócese de San Cristóbal. Vale decir que la diócese de San Cristóbal es la única en Venezuela que hasta el momento tiene un protocolo de prevención para evitar. La Conferencia Epicopal venezolana, bueno, publicó un protocolo, pero es de actuación. Nosotros queremos evitar. Sí, y crear también estos espacios y ambientes seguros en nuestra catequesis, también nuestros templos. Exactamente, Ambientes Sanos de Vida Cristiana. Y también dentro de este mismo diplomado, porque son nueve módulos, está contemplado uno con metodologías y herramientas pedagógicas para la catequesis, dinámicas de grupo, recursos, etc. De verdad que está bastante interesante, está muy bueno, tiene también un diplomado sobre proyecto de vida, no solo para el catequista, sino también para empezar a generar un proyecto de vida en los niños de catequesis, en los padres y representantes. También se va a hablar de la catequesis para adultos, para los representantes, que es muy necesario. Sí, señor. Bueno, otra de las preguntas, sabemos que son nueve módulos, pero serán desde el 11 de febrero, que comienza este sábado con el favor de Dios, hasta el julio de este mismo año. ¿Serán todos los sábados o intercalados? No, van a ser tres sábados al mes. A ver, un mes tiene normalmente tres sábados. Si tiene cuatro, pues, perdón, un mes normalmente tiene cuatro sábados. Si tiene cinco, pues bueno, serán todos menos uno. Es decir, el sábado que hay sesión sinodal en el seminario, ese sábado se respeta. Es parte de nuestro compromiso con la diócesis de asistir al seminario al sínodo diócesano. Estamos en esta dinámica del tercer sínodo y no vamos a dar clase ese día. Del resto, todos los demás sábados son clase corrida. Sí, y totalmente presencial. Lo importante de esto, padre, la presencialidad. Tiene la parte de presencialidad que van a ser los sábados, pero también va a tener la parte de virtualidad. Es decir, se va a enviar a los correos electrónicos, materiales, temas de estudio, de profundización, de manera tal que puedan internalizar, trabajar allí y luego llegar el sábado con, vamos a decirlo así, más nutridos sobre el tema y dispuestos a aprender más, a hacer preguntas, a generar debate, a estudiar y sobre todo a conocer. No nos engañemos porque dice diplomado básico. Ah, no, eso yo ya lo sé. Sí, no. Aunque es diplomado básico, realmente ha sido un esfuerzo enorme, incluso con otras diócesis con los cuales trabajamos la confección de este diplomado para el mejor servicio y del ministerio de catequesis. Y que además, o sea, en este diplomado viene la novedad, por ejemplo, del protocolo de prevención y de creación también de espacios y ambientes seguros en las diócesis de San Cristóbal. ¿Qué otra cosa de la novedad que estaba viendo sobre las herramientas y también la necesidad de saber utilizar los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, también para evangelizar en este continente digital? Nos estaba comentando también el padre Giancarlos que quien participe en este diplomado en catequesis deberá hacer un aporte, un aporte académico. ¿De qué se trata esto, padre? Sí, a ver, el aporte académico es para gastos administrativos de la misma universidad y también para los facilitadores. Este aporte es de 135 mil pesos, el cual se puede cancelar en dos pagos. El primer pago, pues usted lo cancela la mitad, es decir, el 50% el 11 de febrero, el primer día de clase. Y el segundo pago usted lo puede cancelar a mitad del diplomado. Tiene esa facilidad. 135 mil pesos o 30 dólares. Vamos a decirlo así, si preguntamos por otros diplomados afuera, está bastante económico y solamente buscamos cubrir, son los gastos mínimos administrativos y con los facilitadores. Sí, será una buena inversión. El requisito, pues obviamente, mayor de 17 años y una carta de presentación de parte del párroco para nosotros corroborar que realmente está prestando un servicio dentro de la catequesis, porque va dirigido a jacatequistas, que vamos a decirlo así, es a quienes queremos formar en este ámbito. Sí, señor. Y para optar por el certificado que concederá la Universidad Católica, ¿hay unos requerimientos allí, sí? Sí, eso ya lo dará la misma universidad. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, creo que no va a ser gran cosa, porque ya la universidad ha estado abierta a facilitar este reconocimiento con el fin de que el diplomado, pues tenga mayor amplitud. Vale decir que sencillamente anímense, fórmense, interésense. El directorio para la catequesis de 2020 ha cambiado de una manera bastante estructural y en un sentido amplio lo que es la catequesis en la vida de la Iglesia Universal. Y nosotros a veces queremos seguir haciendo la catequesis a nuestra manera, y eso es un error y hasta un pecado garrafal en cuanto a nuestra obediencia a la Iglesia. Aparte de que es importante algo, no acostumbrarnos y no acomodarnos. Fíjese que nuestra Iglesia diocesana se renueva en espíritu y verdad porque no se acomoda, no se apoltrona, sino todo lo contrario. Busca cada día reinventar, ser creativos en la manera de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree usted, Padre, que les hace falta a nuestros catequistas actualmente en nuestra diócesis? ¿Por qué no podemos hablar de otra realidad? Bueno, yo creo principalmente que lo que más nos hace falta es conocer. Conocer realmente lo que la Iglesia quiere de nosotros. Porque, ¿cómo vamos a hacer algo que no conocemos, que no sabemos? Pero eso es responsabilidad personal. Muchas ocasiones algún catequista dirá, Pero es que mi párroco no me forma. Pero es que el párroco tiene muchas tareas. Y para eso están entonces estas instituciones. Para poder prestarle ese conocimiento, esa formación necesaria para que nuestra Iglesia siga viva, siga renovándose en espíritu y verdad y nosotros podamos sacarla adelante. Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas claras. Recordamos entonces el próximo sábado 11 de febrero Comienza el diplomado en catequesis Una y media de la tarde Una y treinta de la tarde En punto En punto, ustedes son muy puntuales en ese sentido, padre. Eso va a ser en la sede vieja de la Universidad Católica del Táchira que queda ubicada en Barrio Obrero. Recuerden también que ustedes pueden buscar todos los requisitos, buscar allí en el Google Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Deseamos todo el éxito, la bendición y los frutos espirituales para este diplomado en catequesis. Amén, amén. Que Dios le oiga. Y bueno, saludos y bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bueno, siempre lo escuchamos, padre, todos los días aquí en Radio Natividad. A 11 y 39 minutos. Al regreso le tenemos también la invitación de parte de nuestro director del Diario Católico, el decano de la prensa tachirense. Si ustedes quieren tener el periódico en sus casas, el periódico en sus manos, de forma impresa, ya le vamos a dar detalles de cómo ustedes lo pueden recibir. Vamos al tema musical y ya rezamos.